No, me pongo psicosis, me la juego Pa' que correr, pa' que correr, sin cabeza, se usa la cabeza, la cabeza Eh, no sé, dice el Jordi, la del Zeke y es otra ficha, que tiene dos Bueno, Zeke, bueno, bueno Estás en el foso, eh, macho, estás en el foso Hostia, que asco 84, 100 de pin Pero que le pasa a los Kiris estos, quita, me quito el Nipper Me quito el Nipper, tío, con 100 de pin, ¿dónde vas? Que me falsean aquí los Kirufos Pero, ¿dónde están ellos? Eh, voy a ver si han roseado, que poca han roseado por el guardrando derecha Sí, estoy igual Quiero mirar la sensibilidad que llevo, porque parece que llevo a los 800 Vete pa' B, sí Sorpresa ¿Seguro? Sabía que se había quedado ahí Madre mía, eh, el buen 100 de pin, niño Joder No, no, pero no han entrado donde cadera, mira Ahí, ahí, ahí Mira, 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 que lagazo que ha sido eso Y luego le mato así Luego le mato a todo random Yo flipo Bueno, ahora ahí sí doble, ya está Sí, pero es que Uy, casi lo he cogido Escucha, rosea por la izquierda y roseamos al guardrando izquierdo No, pero no sé, por medio Melón Me ha pillado Creo que me ha pillado a mí Coño, hay una planta que parece un pavo, tú Yo estoy haciendo el gusano, eh, para cruzar No me veo desde aquí Si hago el gusano Espérate, voy a tardar un poquito más Vale, tengo a los dos Verás que timing, tío Seguro que he dejado apuntar y aparece por arriba O por aquí Creo que viene por la izquierda ¿Detrás? Concentrado ¡Oh, qué fringao! ¡Qué fringao! ¡Qué fringao! No puede ser verdad, tío Con la mierda esta, sin cañón largo ¡Qué fringao, tío! Con la UMP, en serio Y con su host Yo paso, eh Hola, Ana Estaba todo concentrado, hermano Que sí, que sí, que sí A mí me sube a 116, 100 Bueno, ahora va a 100 más recto que Que las rayas que se mete El Jordi, por ejemplo Por poner un ejemplo Eh, vale Ahí no tumba con el sniper Yo qué sé, tío Es lo primero que se ha venido a la cabeza Roselán derecha Ahí no con el sniper, eh Joder, que vale Te va, te va, te va, te va Derecha, derecha Te va por medio Por ahí, por ahí No, no Por el puente Por el puente Te va a mal el callout Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Tenía bomba ese Vale Lo has visto, lo has visto, lo has visto ¿Te escapas? Uy Guay Pues dile que aligere A nueve, creo No la habías visto No la habías visto Cuando ha salido Ah Vale, vale Como te has quedado ahí mirando Digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tú, que mira Que mira es la que llevabas en el sniper, tío ¿Cuál es esa mira? Vamos pa' ver Vamos pa' ver Sí, sí Eso Tú, margínate Mírame la casa Vale, vale Miro yo la casa Entro Entro por wallrun Espera que haya una With love Buah, es que Se van a corral por wallrun Decante Agua, uno Muerto El otro aquí, el otro aquí No, porque se me sube, tío Está un toque, está un toque Se va pa' la casa Pa' la casa, pa' la casa Pa' la casa Está dentro por wallrun Yo creo, ¿eh? Ponte detrás de la bomba ¿Qué haces, Hicklitch? Lul, que lagazo Está dando lagazo, está dando lagazo Ya, ya, sí Se te ha metido como en la piedra el muñeco Tío, odio Odio en este juego Y en el advance Cuando haces un salto, tío Y de repente se te sube A una mierda El objeto, tío Bueno, pero eso es lo normal Sabe dentro lo que cae Moisés en Moisés Exactamente Has pillado bien el concepto A ver ¿Te metes tú, B? Estoy por ir contigo, tronco Espera Sí, sí, hay que defender juntos Porque si no Juntos Creo que hay uno en la casa De... La típica, ¿sabes? Que se ponen con el sniper Pero no estoy seguro No Lo ruseo yo si puedo A ver ¿Dónde? Que tengo miedo De que hay algo Mirando la espalda o algo Y sin desenfundado Ya, ya Me he separado yo Porque he visto al pavo ese Pero... Ha sido un fantasma, ¿sabes? Como mi tele tiene fantasmas No Lo sabía Lo sabía que iba a ir por ahí, tío Estaba más cantado Me pasa por esprintar Como un pollo, tío Entre eso y los lagazos, tío Que le he visto ya Cuando me había visto Hace un año Mira, si es que no ha salido Ni que he disparado, tío ¿Tú me has visto disparar en la cámara? Lol, chaval He disparado ráfagas, tío No, no atacamos Tío, es que atacar En realidad Dos versus dos Es muy complicado Porque hay que mirar muchas cosas, tío Lol, ha tirado fallo, eh Ha tirado fallo Rota, rota, rota Vete pa Yo me he quedado aquí A ver si pillo una kill No plantes, eh O sea ¿Cascada? ¿Era ese? Cuidado que puede que russe el pavo, eh Vente a B ahora Vente a B, corre Que ya hemos matado uno Yo que sé, tío Como te he dicho que te he embarazado Digo, lo mismo siguiendo Escuchad, me he quedado aquí roteado, eh De roba, chapas Mira la bomba, eh Cuidado el defuse Ah, estás tú Encima la bomba, ¿no? Vale, vale, vale Vale, aguanta, aguanta Me salgo, eh Me salgo, me salgo Bueno El headshot Una ráfaga, me comentan, ¿no? Al cabolo Eso con empuñadura no ha pasado Porque no se va para arriba la mira Ves Si es que Puta gente, tío Puta gente Si, fallos tienen muchos Eh, russiana Uno muerto El otro no tengo ni idea, eh Cuidado, cuidado Que puede que haya ido Sabes, en plan Uno cada lado Aunque el otro creo que ha ido Wallran Creo que ha ido Wallran, eh Desde luego en medio no está Está aquí, está aquí Me cago en Dios Se ha salido para afuera, eh Para el ponte Buena 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 Es que van 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 muy lagados, tío O sea, cuando entra Pega un pepinazo Y le pega media, ¿sabes? En plan Cuando él me ha visto ya Yo tengo 300, chaval Sí, sí Entre eso Y los fantasmas de mi pantalla Pues nada Así estamos Vamos ¿Vamos para o qué? Pida la bomba Ve a ver si pido una Una kilena Con el sniper Oye Luego me tienes que decir Qué mirilla llevas, tío En el sniper Con la técnica ¿Ha ruseado o qué? ¿Para atrás? What the fuck Madre mía El hombro esponja Me ha llamado, ¿eh? No puede ser No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ha entrado por la ventana Por la ventana ¿Por la puerta? What the fuck ¿Y qué más se ponen a encontrar? Pero, tío Mira que sí Llego a ir por la puerta ¿Has visto que me ha dado la vuelta, eh? Llego a ir por la otra Y lo mato, tío Puta mala suerte No Pilotan, pilotan Vamos para el otro A ver si atacan A ver Vale, yo me meto en B Tengo psicosis Pero no sé Me lo voy a dejar por si hay Otra ronda En plan 5-4 Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque Joder, tío Entre el lag y la ola Se ha tirado para el agua Tienes otro El otro en el agua El otro en el agua Ha tocado ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡No! ¡Con la pipa, no! Buenísima, tío Ya, ya, ya Te he visto Por eso te he dicho Que con la pipa, ¿no? Porque te estás viendo Que te quedaban malas Tío, ¿qué haces? Ya, ya, ya Bueno, da igual 5-4 No Han gastado ola, eh Ellos Así que Y el otro Llamaba el fallo Yo llevo psicosis Atacamos a Hostia Muy lentísimo, tío Vale, pensaba que te habías caído, tú Vete a B si quieres Eh, te rushe a uno, eh Te rushe a uno Está en nuestra base Está en nuestra base Se ha ido hasta nuestra base, creo Fuera, fuera, fuera El carro usaba fuera, eh Vente pa' B Vente pa' B Tengo psicosis Espero que te juntes, eh No me muevo Sí, sí, sí Le he metido la rafa Al pecho A la espalda, eh Que no ha sido la base, nena Pues nada Easy Y ahora con nuestro host Mira a ver de dónde son Porque Pa' mí que son de Holanda